¿Qué noticias nos tiene? Renesito, tengo que contarte que el domingo iniciamos a las 8 de la mañana aquí, aquí. ¿Aquí? ¿Qué hay? En la calzona, en la calzona de Lali. En la calzona de Lali, a las 8 de la mañana vamos a empezar la celebración de la independencia y vamos a tener payasitos, pintacaritas, sí. O sea, mañana. Sí. Y los que están a mediodía, véngase también. ¡Paité folclórico, René! ¡Paité folclórico! El punto guanacasteco y todas esas cosas lindas que a vos te encanta como buen profesor de música que sos. Perfecto, qué lindo, ¿verdad? ¡Concurso de bombas! ¡Tirate una! ¡Tirate una! Yo me tiré una ahora. ¡Qué bonita que es la vida! Yo soy muy malo, para eso la pongo. ¡Qué bonita que es la vida! Vas cuando está Josué firmándonos. No sé, no. Se va a estar muy grato, man. ¡A serio, José! ¡Premios! ¡Premios! Música en vivo y un fiestón típico. Vamos a estar aquí. ¿Dónde estamos, René, hoy? Estamos en la Casona del Ali. Un saludo especial para José Cordero y para toda su estimable gente. Estamos en Curriobat, en Guayamos, estamos en Escazú, en Santana, Heredia y en Plaza Antares. Y en Escazú también. Y en Escazú. Y aquí estamos. ¡Qué montón de lugares, ¿verdad? Con una comida exquisita, exquisita. Yo me comí un lomito el otro día que estoy aquí. Todavía estoy saboreándolo y me voy a ir a comer ocho. ¡Ocho, ¿verdad? ¡Paro! ¡Paro!